El mercado antes era muy estrecho, no se podía trabajar así en comodidades. Necesitamos un mercado más grande para poder atenderle más a los clientes y que sea un poco más asaciadito, más ordenadito. El cantón pasaje perteneciente a la provincia de Loro está ubicado al sur de la costa ecuatoriana, a 18 kilómetros de la ciudad de Machala. Este rincón de la patria es también conocido como la ciudad de las nieves. En este lugar habitan alrededor de 73 mil personas, amables, trabajadoras y llenas de esperanza. Esta población en actualidad cuenta con un mercado que como ellos mismos lo han descrito es caótico, lo cual hace necesario generar mejores condiciones para los comerciantes. Nosotros hoy necesitamos un mercado mejor que este, por lo que estamos, por ejemplo, en mi trabajo está muy estrecho y no hay todas las necesidades aquí para uno poder trabajar. Por ejemplo, cuando llueve, cae agua, es incómodo aquí, entonces queremos nosotros otro sistema de mercado ya, sea que sea más bonito, más presentable. El gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de Plan Binacional Capítulo Ecuador, tiene como prioridad estos sectores fronterizos de nuestra patria, que por años han sido olvidados y desprotegidos por los gobiernos de turno. Uno de los siguientes proyectos de Plan Binacional se encuentra en el Cantón Pasaje, como es la construcción de la segunda etapa del mercado municipal. Bueno, estamos en la segunda planta alta, donde el área a construirse aquí es de 4.900 metros cuadrados, donde se distribuirán aquí, en este lugar, los puestos para jugos, helados, comedor, café, abarrotes, bazares y algunos barrios. También tenemos aquí un rubro muy importante que se va a construir, que son la adquisición de los equipos, o sea, las cámaras refrigeríficas, para tener la seguridad de que aquellos alimentos que no puedan salir a la venta, queden refrigerados. Esta importante obra beneficiará a más de 843 comerciantes del mercado municipal de pasaje. El valor total de la obra es alrededor de 1.300.000 dólares, de los cuales aporta Plan Binacional Capítulo Ecuador con 500.000 dólares, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje con el valor restante, haciendo estas dos instituciones realidad el sueño de los comerciantes y de los habitantes en general de la querida Ciudad de las Nieves. Hoy es un día histórico para el Cantón Pasaje, con la ayuda del Plan Binacional, que es el organismo que más gestiona y más invierte en los pueblos de la frontera, podemos culminar una serie de gestiones que finalmente dan como resultado la firma de este convenio, que nos permite el financiamiento para la construcción de la segunda planta del mercado. Una obra indispensable, fundamental, para poder ordenar todo lo que es el comercio que actualmente tenemos en las calles. Además de que es una obra que necesita ser concluida, pues ya hay una inversión allí importante y la ciudadanía está opinando de que definitivamente tenemos que culminar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar Queremos agradecer al doctor Marcelo Torre Paz, director del Plan Binacional, al doctor Mateo Nolecía, al alcalde de Pasaje, y al señor presidente Rafael Correa, para que nos construya el mercado nuevo de Pasaje para atender al mejor cliente. Para uno poder ya trabajar dignamente y con toda comunidad y poder atender a nuestros clientes. Como otros presidentes no han hecho nada, han entrado solo para ellos y para el pueblo nada. Para la gente pobre especialmente, se han hecho bastantes obras, porque es lo más lindo, no sé, para mí es lo más lindo. La Revolución Ciudadana avanza.